Este ejercicio muestra una serie de botones que me ejecutan unas macros para lo cual tenemos unos nombres, unas cantidades, unas ciudades y unas ventas entonces un primer botón me calcula el promedio de ventas en cada una de las ciudades este botón me muestra los vendedores en cada una de las ciudades este otro botón me dice en cada ciudad quien fue el vendedor que tuvo mayor cantidad de ventas este botón me permite pintar los vendedores que tengan cantidades mayores a un número por ejemplo 250 y me pinta esos vendedores con este otro botón limpio y este botón me pinta los vendedores por ciudad a cada ciudad se le da un color y de esa forma lo va a pintar con este botón vuelvo a limpiar y este botón me da las ventas menores a un número digamos 350.000 y me pinta esos vendedores y con este vuelvo a limpiar yo estos datos con este botón los cambio de una forma aleatoriamente como ven ellos van cambiando por ejemplo vendedores por ciudad entonces aquí me muestran los vendedores y si yo oprimo este botón vuelvo a oprimir vendedores por ciudad ya las cantidades han cambiado entonces de esa forma estos botones me generan una serie de datos dependiendo de lo que yo quiera si me paso al editor de Visual Basic pues aquí tengo los formularios donde se muestran los resultados de esas macros y en esta parte están los módulos de cada una de las macros entonces de esa forma se pueden generar esos resultados dependiendo de lo que uno necesite en la descripción del video les dejo el vínculo para que puedan descargar el video perdón, descargar el archivo y lo puedan usar como ustedes quieran ¡Gracias!